La quinoa es un producto no demasiado conocido, pero realmente está muy rico y es muy saludable. Se trata de un pseudo cereal rico en vitaminas, minerales, fibra y proteínas. Así que si aún no la habéis probado, os animo a que la incluyáis en vuestra alimentación. Para hacer esta riquísima receta vamos a necesitar un vaso de quinoa, dos vasos de agua, cebolla, azúcar, tomates, setas, aceite de oliva, zumo de limón, albahaca fresca, perejil fresco, sal y pimienta. Lo primero que haremos es lavar la quinoa. Para ello ponemos un colador sobre un bol con agua, echamos la quinoa y con ayuda de una cuchara removemos durante un minuto. Esto lo hacemos para eliminar la saponina, que es una toxina que contiene, pero no pasa nada porque con un simple lavado se elimina con facilidad. Comenzamos preparando todos los ingredientes. Para ello cortamos las setas en tiras, pelamos la cebolla y la picamos muy fina, quitamos el pedúnculo a los tomates y los cortamos en dados y picamos grueso el perejil fresco y la albahaca fresca. Ponemos una olla al fuego y agregamos el vaso de quinoa escurrido. Echamos los dos vasos de agua y ponemos a fuego fuerte. Cuando comience a hervir, bajamos a fuego medio, tapamos y dejamos cocer durante 10 minutos hasta que se haya absorbido todo el agua. Retiramos del fuego y reservamos. Ponemos una sartén grande al fuego y cuando esté bien caliente agregamos un poco de aceite de oliva. Echamos las setas cortadas y rehogamos durante unos minutos. Incorporamos la cebolla picada, agregamos otro poco de aceite de oliva, sal y pimienta a nuestro gusto y rehogamos durante unos 20 minutos a fuego medio. Cuando esté todo bien pochado, agregamos un chorro de zumo de limón y apagamos el fuego. Con el fuego apagado agregamos la quinoa escurrida, los tomates troceados, la albahaca y el perejil picados y mezclamos todo con cuidado. Si no os gusta el sabor tan aromático de las hierbas frescas podéis utilizar hierbas secas, pero en este caso hay que incorporarlas justo antes del zumo de limón. Y ya tenemos nuestro riquísimo y sano plato de quinoa, os animo a que la probéis. Además es un plato vegetariano y la quinoa es apta para celíacos. Espero que os guste mucho y os animéis a hacer este plato tan saludable. Un besito, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!